bien en este momento tenemos un recolector de aceite en el cual ya se llenó y vamos a vaciarlo al cilindro entonces normalmente esto para abierto para que el aceite cuando es depositado por este lado del cárter y pasa al cilindro en cierto en este caso que lo vamos a vaciar se cierra y acá de lo que permanece cerrado lo abrimos ya ahora en esta enchufe ponemos el aire comprimido un acople rápido y abrimos entonces el aire va a pasar al cilindro y esto a la vez va a hacer que se bote la presión de la presión